Gente de Poplovers, pues sí, una vez más Muchas gracias, qué buena onda, qué buena onda que vinieron Qué padre que ya la vieron dos veces, qué bueno que les gustó Hola chicos de Poplovers, les mando un beso grande Cuídense porque nos da un espacio Poplovers México Ya me estaba encuareando Ves que ya pasé vestido por tres cuartas partes de la alfombra Algo tenía que hacer diferente Oye Calima, pues entremos a la parte tierna Además si lo piensas es alfombra negra, entonces no me hubiera visto, no pasa nada No te ven, ay Calima Entremos a la parte tierna Hace dos días te has convertido en papi ¿Cómo han sido esa semana? Levantarte, darle de comer y estas cosas Es espectacular, de verdad que Mika es un niño increíble Yo le doy muchas gracias a Dios porque mis dos hijos han tenido un carácter muy bendecido O sea, te lo digo de verdad, no son llorones, no son quejumbrosos Lloran como cualquier bebé cuando tienen hambre, tienen frío y tienen sueño Pero ha sido padrísimo Las familias amamos mucho a los bebés, de verdad Eso también es una cosa bien bonita Tener esa sinergia, esa similitud en pensamiento Que esté encima de un bebé para que no haya, ¿sabes? Constante estira y afloja, que ha pasado todo lo contrario Entonces lo disfruto mucho, a Mika lo adoro Y te puedo decir que algo bizarro pasó Porque desde el segundo que lo recibí No sé si han visto las fotos, pero no me deja de ver y yo a él Hay una cosa que nos volteamos a ver y ya estamos en paz los dos ¿Qué diferencia tiene de Aitana, esta vez como papá? No lo sé, de mi parte yo creo que la idea de pensar que es mi hijo varón Es decir, ella es mi princesa Y justo ahora comentaba que cuando estoy con ella Busco pensar en qué tipo de hombre quiero que ella busque Y ahora que supe que iban a ser Mika Empecé a pensar qué tipo de hombre quiero En qué quiero que Mika se convierta Cambia muchas cosas porque habrá consejos diferentes Pláticas diferentes, maneras de hablar diferentes ¿Sabes? Yo creo que va a poder ser mucho más duro y fuerte En algunas cosas con Mika de las que soy una Aitana El cómo los cuido y protejo de la sociedad Es diferente simplemente porque son sexos diferentes Entonces tienes que madurar en muchas áreas Dependiendo del sexo de tu hijo definitivamente Tienes que pensar, bueno, ahora qué quiero Tanto limpiar de mi vida Y qué quiero limpiar de lo que me rodea Porque de esto no quiero contagiar a mi hija o hijo Eso es definitivo Entonces yo creo que a todos los papás les pasa Y yo por eso agradezco Porque me hacen crecer y madurar muchísimo ¿Hay alguna anécdota de la primera vez que le cambiaste su pañalito? Sí, 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 de hecho sí Con Aitana no Aitana fue una maravilla Aitana como todos los seres humanos Hizo, la cambié padrísimo Mika hizo, lo iba a cambiar y volvió a hacer Y lo iba a cambiar y volvió a hacer Todo me lo hizo en las manos Yo sé que no les encanta la anécdota Pero es la verdad ¿No? Es suerte Dicen que sí, ¿no? Todo el mundo me dijo es suerte Por eso se lo embarré a él también Para que le vaya bien Le dije, ah sí, mira, dinero para ti, papá No, está padre Oye, te escuchaba un poquito Y me gustaba mucho la idea Que hoy te decías de los valores Que hay que inculcarles Porque ni conozco Y te escuchabas una década De cuando tú tenías 5 años O sea, tú de alguna manera No se llamaba como se llama ahora Porque era bullying El bullying ha existido El bullying ha existido Desde que existe la... Bueno, Caín mató a... O sea, Caín y Abel Fue el primer asesinato de la historia, ¿sabes? Y eran hermanos Y fue hace miles de años Entonces, el bullying ha existido por siempre Creo que ahora le damos un nombre No creo que le estemos dando más ruido Del que merece Sí creo que de repente Lo hacemos más alarmante De lo que merece ¿A qué me refiero? Estamos tan preocupados Por combatir el bullying Que no estamos tan preocupados Por erradicarlo Es una cosa bien diferente Yo no quiero que mi hijo O mis hijos aprendan A combatir el bullying Prefiero erradicarlo ¿Qué hago? Les enseño a ellos Cómo tratar esto Te lo puedo decir A ciencia cierta Y su mamá Me puede dar fe De lo que voy a decir Ilegalidad Hace dos años Mi hija tenía una compañerita En la escuela Que me dijo que la molestaba Y la molestaba Y la molestaba Y una de sus tías Le dijo Pues moléstale Y yo le dije No mi amor Por el contrario Busca ser su amiga Siéntate con ella Y pregúntale Y si te molesta tanto Siéntate y pregúntale ¿Por qué te molesta? Porque lo más probable Es que esa niña de seis años No está consciente De lo que está haciendo Lo más probable Es que si a los seis años Ya estás cometiendo bullying Es que algo en tu casa está mal Algo en lo que te rodea está mal Algo en tu sociedad Claro Si nosotros ahorita empezamos a pensar Ay ese niño es un desgraciado En vez de buscar la compasión Y el cariño que necesita Para que aunque no sea de tu familia Tú puedas participar De que se radique el bullying Lo único que vas a hacer Es empezar a crear una guerra Entonces yo literalmente lo dije Y algo que te puedo decir padrísimo Es que en este año Siguen estando en la escuela Van en la misma escuela Y el otro día me dijo ¿Qué crees papá? Fulanita y yo ya somos amigas Me encantó Porque esa era la idea A eso me refiero yo Con que no tenemos que combatir Lo tenemos que erradicar En tu caso Y además otra cosa Que se llama discriminación Porque se llamaba Y va a pasar ¿Sabes? Me van a llamar negro Porque eso es otra parte Que tenemos un país Hasta cierto punto ignorante En el área De chiquito En algún momento Alguien me dijo Ay esclavo Y yo dije Yo creo que tú no sabes De dónde vienes Porque los mexicanos También provienen de esclavos ¿Sabes? Entonces Y yo soy mexicano además Entonces No se trata de eso Mi papá un día me dijo Si tú No eres ignorante Tienes todas las respuestas Tú no seas ignorante Y eso hace que Cuando alguien viene Y te insulta Con ignorancia Que principalmente Todos los insultos Provenen de la ignorancia Tú no los tomes De esa manera No te pueden calentar El cerebro Entonces no pueden llegar A tus emociones No pueden cambiar Tus acciones Y pasan cosas como esta Yo le agradezco mucho A mis papás Que también de chiquito Me enseñaron eso En vez de decirme Ve y defiéndete Y pelea y regreso Me dijeron Oye Preocúpate Porque el que te lo está diciendo Algo tiene destruido En su vida Entonces Creo que por eso Es una persona tan humanista Y tan altruista Y por eso amo tanto a Dios Porque cuando él dijo Ámense los unos a los otros Yo dije Ese para mí es el Dios verdadero El que está basado en amor No en tolerancia Porque la tolerancia se acaba No en respeto Porque el respeto A veces no se tiene Cuando no se tiene educación Pero el amor Se puede tener siempre Porque es una decisión Oye Calime También en estos días Hemos escuchado temas Tan delicados Como el acoso En tu caso El acoso sexual Que hayas vivido Porque obviamente También lo existe De mujeres a hombres Claro por supuesto ¿Te llegó a pasar A lo largo de tu carrera? Sí Mira Sí en ningún momento De manera alarmante La verdad es que Definitivamente pasa Pero como dije Nunca fue de manera alarmante Y yo me mantengo en el Para mí ha pasado lo mismo ¿Sabes? Excepto por las dos o tres cosas Realmente grandes Que ustedes han visto Que me han pasado Todas las demás Se han deslizado en mi vida ¿Sabes? Eres tú el que le puede dar Mucho poder Tú eres el que puede Empoderar una situación Cuando tú la detienes De la manera correcta Con la inteligencia correcta Y con el cariño correcto Se acaba Literalmente se acaba Hubo personas que me preguntaron ¿Por qué yo no contrademandé En mis casos? Y les dije Porque yo no estoy Para hacer más guerra Mientras yo más rápido Me salga de la situación Y la responda con amor La verdad va a salir Y no solamente va a salir Se va a cubrir Y yo voy a seguir en paz Sabiendo que yo no Me convertí En lo que ellos eran Y me puse a hacerles guerra Al revés Porque a mí lo que la gente Puede decir es Incluso cuando lo han intentado Difamar y destruir Él contestó con amor Eso es lo que quiero hacer Eso es lo que yo quiero dejar Parte de la educación Para los niños Es que vean cosas adecuadas Y cosas buenas Absolutamente O te sale de moda Lo que es la película Coco Tú participaste en el Rey León Sí ¿Vas a hacer de nuevo Retomar aparte de doblaje Para tus niños O permitirías que ellos En un momento también Hagan doblaje para niños Porque es algo sano Ah, lo permitiría Dependiendo la película Quiero aclarar Que las películas para niños Que tienen dobles sentidos No me gustan La verdad Porque los dobles sentidos No son para niños Lo he dicho Ahora que nos tocó Hacer los pitufos Por ejemplo Lo disfruté muchísimo Lo recomendé muchísimo Porque vi la película Estuve durante el doblaje Leí los guiones Y dije Esto es una película para niños Yo creo que Si tú quieres hacer Todo tipo de comedia Eres bienvenido Pero tienes que estar consciente Para quién le estás haciendo ¿Ya a qué me refiero? Si tú en tu casa Con tus hijos Dices albures O groserías O doble sentido Yo lo respeto Pero no obligues a mis hijos A vivir lo mismo Como yo intento No obligar a los míos A inculcarles O meterles lo que yo creo Mejor seamos lo más Lo más neutrales posibles Si vas a hacer algo para niños Los niños no tienen por qué Estar escuchando groserías Albures Doble sentido No tienen por qué No están en edad De entender Porque además La mayor parte De los albures Son sexuales Entonces no tienen por qué Estar en edad De estar escuchando Y entender eso ¿Sabes? Por eso creo yo Que sí Definitivamente participaría De muchas más caricaturas De muchas más películas Permitiría Me encantaría Que mis hijos lo hicieran Si ellos quieren Pero cuidaría Al pie de la letra Los guiones Oye ¿Cuáles planes para ti? Ya estamos El disco ya está Ya está listo De hecho desde hace unos meses Lo hemos estado aplazando Por distintas decisiones Cosas a las que queremos llegar Porque como siempre lo he dicho Para mí es mucho más importante Que el día que salga Sea algo espectacular A que salga rápido Yo siempre Creo que ustedes Y el público se merecen Que les demos La mejor calidad de show posible Igual que de música Creo que se comprueba Con lo que Bobo hace constantemente Con la gira de OBC Tecabá Con la gira de los noventas Con cada uno de los grupos Que ha ido adquiriendo Creo que se nota Que eso es lo que buscan Esa es la escuela Que tenemos de hace muchos años Desde Julissa Y algunos de otros lugares Que también fuimos retomando Eso de mucha calidad Entonces cuando salga Quiero que sea espectacular ¿Cómo ves esa parte de la música? De que la música de ahora Es algo pegajoso Son letras rítmicas No es algo que vaya hecho Para que dure durante décadas Como tus canciones Mira, yo lo respeto Lo que siempre he dicho Es cuando yo tengo Un pensamiento contrario A lo que está de moda En vez de criticarlo Hago algo al respecto Y lo que hice al respecto Fue el disco que están por escuchar Entonces en vez de hablar De lo que hace la otra música Mejor mi música Te va a hablar De lo que yo creo De lo que yo creo